Si no has tenido suficiente con algunos de los últimos grandes juegos que han llegado recientemente a Xbox Game Pass, la saga Yakuza, Cyber Shadow, Control, atentos a la nueva tanda de títulos que llegan al servicio de suscripción de Microsoft ante nosotros, una lista encabezada por el majestuoso final Fantasy XII, The Sodia Cage, pero en la que también destacan juegos como Jurassic World Evolution. Como es habitual, no todos los títulos estarán disponibles en todas las plataformas, consolas, móviles y PC. Sigue leyendo y te contamos todos los detalles. Si queréis obtener más información sobre cada uno de los juegos, recordad que Microsoft ha publicado las novedades en una completa entrada en Xbox One. A continuación os dejamos con una lista más visual de todos los juegos que llegan próximamente al servicio. Con sus respectivas fechas y plataformas especificadas, 4 de febrero, Ghost of a Tale PC, Project Winter, Android, Consolas y PC, The Falcon Air, Android, Consolas y PC, 11 de febrero, Final Fantasy XII The Sodia Cage, Consolas y PC, Jurassic World Evolution, Android y Consolas, Stealth Think 2, A Game of Clones, Android y Consolas. Wolfenstein, Jamblood, Android, y si queréis ver una imagen más gráfica, la siguiente lo resume todo bastante bien. De todas formas, ya sabéis de sobras cómo funciona Xbox Game Pass. Y aunque siempre entran más títulos de los que salen, en febrero también hay ciertos videojuegos que dejarán de estar disponibles. Son los siguientes, abandonan el servicio el día 15 de febrero. The Vlog, Consolas, Ninja Gaiden 2, Consolas, World of Horror, PC, abandonan el servicio el día 16 de febrero, Shadows of the Damned, EA Play Consolas. Como podéis ver, en esta ocasión son pocos los juegos que abandonarán el pass. Aún así, deberíais tenerlo en cuenta si teníais una partida a medias.